Manuel Montefernández sería la persona quien habría impactado al mototaxista en la zona del Quinto Anillo y Avenida Moscú. El mismo se presentó ante la policía. En la división accidente, junto con los familiares, algunos vecinos, buenos ciudadanos que proporcionaron información, se logró identificar plenamente al conductor que se había dado a la fuga. Es en ese sentido también que se lleva a los familiares de este hacia dependencia de tránsito y se les toma las declaraciones. Y a raíz de esta situación no llega a presentarse este mal conductor. Luego de su declaración quedó en calidad de aprendido en la estación policial de la radial 17 y medio, a la espera de su audiencia cautelar, que será en las próximas horas. En estos momentos él se encuentra en calidad de aprendido y hasta bajo conocimiento del Ministerio Público. En horas de la madrugada, aún continuando las investigaciones, se llega a determinar y ubicar también dónde se encontraba abandonado el motorizado que protagonizó este hecho. Los delitos por los que se lo va a imputar serían homicidio en accidente de tránsito y omisión de socorro. El día de hoy, en horas de la tarde, se va a desarrollar el velorio de Fernando Padilla, la víctima de este accidente de tránsito. Emanuel Comonte, que invadió Carril en la avenida Moscú, impactó contra Fertando Padilla, que se encontraba a bordo de una motocicleta y perdió la vida. Posteriormente se dio a la fuga y luego de ser buscado por la policía se presentó. Ambos serían amigos y compañeros de colegio. Lo conocíamos, como le digo, eran compañeros de colegio y que él vive de aquí, como unas cuatro cuadras a su domicilio, era amigo. Él era un amigo porque él iba, le machucaba su coca, entonces tenía su negocio, él le iba, le hacía trabajos a él, le machucaba la cosquita, llevaba los pedidos, entonces él era así mi hermano. Los familiares de Pablo Fernando Padilla ahora velan el cuerpo en su domicilio particular e indican que era el sustento económico de sus hijos pequeños que quedan en la orfandad. Vamos a entrar aquí en la cuchilla a las cuatro de la tarde, va a ser el entierro en la cuchilla. Además piden que se haga justicia y que el conductor del vehículo indignice a los pequeños que quedarán sin padre. Que él pague y indignice a mis sobrinos porque ellos están pequeños. ¿Cuántos hijos son los que quedan en la orfandad? Dos.